muy buen día mis queridos amigos otra vez estoy con vosotros para poder ayudaros con mis explicaciones o con mis consejos en comentarios debajo de mis vídeos recibo muchas preguntas vuestras sobre la salud de mandíbula por esto he decidido hacer esta serie de vídeos para explicaros la importancia de salud de mandíbula para explicaros las causas que pueden descolocar la mandíbula y también os voy a explicar cómo se puede mejorar el posicionamiento de mandíbula en este vídeo quiero explicaros la importancia de salud de mandíbula la importancia de su correcto posicionamiento el que es tan importante porque la mandíbula para nuestro cerebro es como un aparato que enseña la línea de horizonte entonces si nuestra mandíbula está un poco inclinada o está torcida vuestro cerebro va a percibir el mundo exactamente de esta manera y de esta manera va a colocar todo el cuerpo imagínense si la mandíbula está un poquito inclinada entonces vuestro cerebro va a inclinar todo vuestro cuerpo hacia este lado o también se está girado entonces todo vuestro cuerpo estará girado y este es el caso cuando vosotros vais a los médicos cuando vais a los masajistas osteópatas os hacen algo parece que vosotros mejoráis pero dentro de un par de horas o dentro de un par de días todo el problema se vuelve y el cuerpo otra vez se retuerce o se inclina es exactamente porque la mandíbula enseña al cerebro otro posicionamiento y para cerebro su organismo funciona correctamente pero para vosotros para la realidad de este mundo no es así el cuerpo no puede estar inclinado si está inclinado el cuerpo entonces tenemos de este lado todos los músculos contraídos y de este lado todos los músculos relajados entonces siempre os va a cargar un lado y eso dice que vosotros nunca vais a caminar correctamente rectamente nunca estará vuestro cuerpo bien equilibrado mientras que mandíbula no está bien hay casos cuando vosotros todavía podéis ayudaros en vuestra casa vosotros mismos haciendo unos ciertos correctos masajes y la mandíbula se pone en su sitio y vuestro cuerpo también se pone en su sitio se pone recto estos estos casos son de casos de contracción muscular esto es lo más fácil de eliminar porque simplemente hacemos masaje donde tenemos que hacer y la mandíbula se pone en su sitio el caso más difícil es cuando el problema está en ligamentos que fijan la mandíbula es un poquito más difícil de tratar pero también se puede hacerlo en casa el caso más difícil es cuando está dañado el disco o articulación de mandíbula es cuando vosotros tenéis que ir al médico más silofasilar o buscar un dentista que puede manipular la mandíbula también hay algunos osteópatas que pueden manejar manejar este problema de verdad que hay muy pocos especialistas que trabajan con mandíbula aquí en españa también es muy difícil encontrar a alguien que te pueda rectificar estos problemas pero si ves estos problemas tenéis que insistir y el caso cuando vosotros no podéis ayudaros en casa es cuando vosotros al abrir la boca podéis sentir un crack cuando sentís esto eso significa que tenéis que ir corriendo a buscar el médico que os puede rectificar esto significa que probablemente el disco no está en su sitio y en vez de ayudar a la mandíbula abrirse a funcionar correctamente se está obstruyendo su normal funcionamiento y obviamente si la articulación no funciona bien también os tiene que ayudar un médico la mandíbula la articulación de mandíbula es más o menos así esto es el cráneo esto es nuestra mandíbula cuando abrimos y cerramos la boca tiene que hacerse este movimiento si la articulación no está bien centrada entonces este movimiento puede chocar al abrirse entonces cuando choca al abrirse por aquí o por ejemplo puede chocar también por aquí cuando choca es cuando está destruyendo primero el cartílago que cubre los huesos y luego puede empezar a destruir hasta los propios huesos y esto es muy malo para salud en general de todo el cuerpo si vosotros veis que después de comer o después de hablar empezar a tener dolor de cabeza o empezar a tener otros dolores esto significa que mandíbula sí que está implicada en vuestra salud en general otra señal que vuestra mandíbula no funciona correctamente es cuando por ejemplo un lado de vuestro cuerpo está contraído y otro lado de vuestro cuerpo está relajado esto vosotros podéis ver por ejemplo desde espalda mejor porque podéis ver que el músculo de espalda está gordo por un lado y otro músculo de espalda está flojo luego mirad los glúteos en este caso también un glúteo estará como más así gordito más redondito y otro glúteo estará más colgado esto se ve perfectamente igualmente mirar por las piernas por atrás por delante muchos en muchos casos también se ve muchísimo por ejemplo los pechos se ve mucho el músculo pectoral de un lado está más contraído y músculo pectoral de otro lado está prácticamente nulo otra señal que vosotros tenéis algo mal con la mandíbula es cuando vosotros por un lado podéis aducir una pierna mucho más y por otro lado se ve como 50 por 100 de amplitud lo mismo lo mismo pasará con los brazos pero si vosotros vais a alejar un brazo hasta aquí y otro llega solamente hasta la mitad de esto también significa que la causa de todos vuestros problemas es mandíbula con esto voy a terminar este vídeo para no alargarlo mucho más en vídeos siguientes os voy a explicar cómo se puede tratar la mandíbula en casa pero espero que vosotros habíais entendido la seriedad de salud de mandíbula y si veis y sentís que vuestra mandíbula cruje si sentís al poner manos aquí y al abrir la mandíbula que un lado por ejemplo se os descoloca tenéis que ir corriendo al médico como siempre os deseo mucha mucha salud y os veo en vídeos siguientes hasta el próximo vídeo